Pérez Corona, vamos a hablar de otra complejidad enorme. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, señor. Muy bien. Buenas tardes. Embarazos en adolescencia. ¿Sí? Cifras preocupantes, según entendemos, ¿no? En demasía, porque estamos platicando de más o menos medio millón de chicas que anualmente se embarazan... En el país. En el país. Si no me espantes, que en Guanajuato. No, también te traigo cifras de Guanajuato, si las queremos saber, por ejemplo. Entonces, aumentaron un 55 por ciento los embarazos dado por la Secretaría de Salud en estos periodos. Entonces, hay en su momento, por ejemplo, de 2006, de 69 mil casos, hay aproximadamente 104 mil 285 casos de embarazos en este pasado 2015. En Guanajuato. En Guanajuato Estado. ¿Un incremento sobre comportamientos anteriores? Así es. Es decir que estamos a más del doble, señor. En León, por ejemplo, la concentración es del 25 por ciento en el estado de los embarazos que suceden en Guanajuato, que te puedo decir que este 25 por ciento en León quiere decir que hay 127 mil 352 jovencitas menores de 19 años, los que están ocurriendo en la población. ¿La adolescencia se calcula entre qué y qué edad? Mira, por ejemplo, te lo puedo decir tan crudo como esto, que un 82 por ciento de los embarazos fueron entre 12 y 14 años. Bueno, parece que ese franca puede ser más preocupante. Ya una joven de 17, 18, 19 años hay cierta madurez. 47 por ciento de 15 a 19 años, considerando que después de esta edad, bueno, pues ya pasas a la edad de la firma de adulto. ¿Y embarazos no deseados? Y embarazos no deseados, esto en su gran mayoría es lo que ocurre, que son en los últimos cuatro años se han interrumpido sus estudios en embarazo aproximadamente 200 mujeres por haber estado embarazada en este grupo de edad, que bien va entonces recuperando el asunto de los 12 a los 14 y de los 15, 18, 19 años. La situación de que nos habla, falta de información, de formación, se habla en las escuelas de estos temas, se habla en las familias. Es un cóctel, Arnoldo, es un cóctel demasiado agrio, demasiado pesado, que no sabes cómo digerir y que no se sabe cómo tragar entre la cultura y las familias, porque mucho de esto es la desorganización familiar. Estas chicas y chicos que, bueno, pues están yéndose entre la nostalgia, la soledad, el abandono y esta pérdida de la autoestima, termina en un embarazo. Lo adicionas, por ejemplo, con el tema del alcohol, el tema de reuniones lejos de familia y este aislamiento que da la falta de comunicación. Tanto que, bueno, tenemos 13 millones de niños de mujeres menores de 20 años de edad en todo el mundo que nacen a partir de esto, lo cual… Ahora, el cuadro que se complica por, bueno, en muchos casos no hay padre, no se hace responsable el padre, son madres solteras, buena parte de ellas. Sí. O hay matrimonios de adolescentes que de alguna manera, bueno, pues se enfrentan juntos la nueva circunstancia. El dominó de la familia ya te dio para muchos juegos. O sea, ya de la familia tradicional, que hablábamos de padres, hijos y abuelos, ahora ya hay, como bien dices, madres solas, padres solos, abuelos cuidadores o también hay hijos que se cuidan a sí mismos, la mayor con los más pequeños o bien es cierto que también hay niños que se cuidan a sí mismos abandonados de familia donde está nada más la madre que sale a trabajar y regresa. Aquí también lo adicionas, por ejemplo, si por alguna razón el desempleo, la falta de educación, la cultura y esto le va poniendo abono para que haya un desentendimiento de la comunicación familiar. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, no sé, una chica afiliada al Seguro Social por sus padres, por supuesto, llega con un embarazo? ¿Se dispara algún tipo de protocolo? ¿Hay algún tipo de ayuda social más allá de la meramente médica o ginecobstétrica? Mira, por supuesto que el sostener el embarazo, esto es de lo primero que se tiene que hacer en todas las instituciones, llámese el desarrollo integral de la familia, alguna institución de salud. Por supuesto, el tratar de arroparla para que no piense en un aborto temprano o posteriormente, después de las 20 semanas, que esto bien se llama parto pretérmino. Hay quien sí dice yo aborto. Es también parte de otro debate público. Sí, quiero suponer que alguien lo decide y alguien lo lleva a cabo, sin duda, por los medios que sean ilegales o legales, ¿no? Todos ilegales en el estado de Guanajuato, legales en el Distrito Federal. Pero bueno, esa es una decisión que lo toman las mujeres. ¿Estas cifras no te harían a ti pensar en que podría haber suficientes argumentos para legalizar el aborto en ciertas circunstancias? Mira, yo creo que la parcialidad de lo que nosotros tenemos, que nosotros mirada, yo soy un pro-defensor de la vida. Todos lo somos. Todos. Nadie quiere andar matando niños. No, no, no. Pero de ahí yo creo que sí se ocupa un pensamiento donde las mujeres en principio tengan la prevención de la educación cultural, la educación sexual, que este se desarraigó del seno familiar. Se le apostó para que lo hicieran en la escuela. En las familias tradicionales nunca ha habido una gran prioridad por hablar de estos temas. La escuela sustituía un poco por los amigos. Y en la escuela fue mal sustituida, justo por eso, por los amigos y las comparsas. De tal manera que cuando a una chica se encuentra con posibilidades de embarazo, es que esto ya existe, ¿no? Ante la no llegada del sangrado mensual. Entonces, es aquí donde empieza el dilema y donde ellas no saben a dónde acudir. La consejería misma es con los amigos, con las amigas. Y bueno, de aquí es que va ligado mucho con esta pérdida de la autoestima a que estas chicas y estos jóvenes… Guanajuato es el primer lugar en suicidios del país. ¿De adolescentes? De adolescentes, por supuesto. Entonces, ¿cuántos de estos embarazos… Digo, a lo mejor es una estadística que supongo que no tienen ni tienen nadie, pero muchos podrían ir ligados a abusos, ¿no? El tema del abuso sexual también no está considerado tal cual en un estudio de investigación a fondo, real. Y no me refiero solo a violaciones. Las violaciones. Sino al estupro, a la seducción por alguien que tiene más poder, un familiar, un maestro, etcétera. Sí, sin duda. Y aquí también no está denunciado. Porque aunque existe la Agencia de Ministerios Públicos para Delitos Sexuales… No, no, bueno, ahí no atienden a nadie. Eso es evidente. Aún todavía no existe en la población la cultura para ir a denunciar. Si no se denuncia en su gran mayoría todos los delitos… Y el día que alguien se anima y va, lo hacen pasar por un calvario. Sí, sin duda, porque el… Lo avergüenzan, lo revictimizan. Exacto, la mujer tiene la culpa hasta no demostrar lo contrario. Entonces, bueno, aquí hay que recuperar las políticas públicas para comenzar una nueva cultura de defensa de la mujer para tener el valor individual. Tenemos institutos de la juventud oficiales, institutos de la mujer oficiales, habría ahí mucho que hacer, ¿no? No, es un terreno y es un campo que es obligatorio. Y le dan poco presupuesto también, eso es claro. Pero tampoco es tema tanto de presupuesto, sino es tema de pensamiento, es tema de voluntad, es tema de dirección, de gestión. Pero hasta editar folletos cuesta dinero y creo que ni eso se hace. Bueno, pero sí, sí lo entiendo. Pero también entiendo la parte del trabajo, del trabajo de campo, del trabajo de conquistar nuevas áreas de pensamiento y libertad. Y si tú le dan mil millones de pesos a Toyota regalados en terrenos en la Paz del Grande para que vengan y si están a pagar malos sueldos a los obreros guanajuatenses y ves que le dan al Instituto de la Juventud menos de 50 millones de pesos o al Instituto de la Mujer otro tanto, dices, ¿cuáles son las prioridades? Bueno, las prioridades ahora tú las estamos notando y las estamos viendo, porque es un territorio latinoamericano y por ejemplo ahora en México y en cuestión si somos más cercanos y locales, Guanajuato, ¿de a dónde quieres llevar tu población? Esto tiene que tener un eje de pensamiento donde tienes que planear a dónde va tu sociedad si quieres una sociedad más educada, una sociedad más culta. Me decías, yo creía que nuestros gobernantes si tenían idea de a dónde nos querían llevar y yo te decía, pues no, no, yo creo que no la tienen. Tienen obligación de saber a dónde va, porque debes de tener un plan político, un plan de gestión, un proyecto de vida para la ciudad, para tu sociedad, debes de tener muy claro hacia dónde van tus políticas, tu crecimiento económico, el crecimiento humano, el crecimiento en la inclusión social y el empoderamiento en la persona, porque no solamente es auspiciar en las personas que tengan economía a mano, sino es incrementar su potencialidad para que ellos mismos puedan incrementar su desarrollo y su crecimiento económico y de ahí va también su calidad de vida y por supuesto su desarrollo y potencial individual. Quiero decir que vamos a saltar de un tema a otro, pero para ser médico eres muy grillo, doctor Gabriel. Más que grillo, yo creo que hay que poner… Tienes una muy buena visión de la cuestión social. Hay que poner ese punto ahí, porque ahí tenemos un abono, ahí tenemos una deuda histórica en la gestión de la inclusión social, Arnoldo, y me parece que ese es el gran déficit de gobierno. Es el gran déficit, déjame decirte, no sólo de gobierno, también el gran déficit ciudadano. Que no hemos sido como ciudadanos lo pujantes, lo bastante valerosos y valientes para tener una alternancia pública, una gestión solidaria y por supuesto que nuestra sociedad emane a una mejor calidad de vida. De ahí que se desprende ahora la inseguridad, el deterioro de la pobreza y el abono a la ignorancia. Muy bien, Gabriel. Pues de eso hablaremos en próximas… Señora, ahí estamos… Me impresionaste, me impresionaron las cifras que nos pasaste, luego me regalas una copia de eso, pero yo creo que amerita que nos metamos a investigar más. Sí, esto lo ocupa y ocupamos meterlo en serio y las manos ahí están. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenos días, saludos con el doctor Gabriel Pérez Corona, antes de irme, digo, antes de irme de este segmento, darle las gracias a Luis Pineda que nos manda un saludo por el chat de YouTube. Usted puede escribirnos si nos está viendo en YouTube, que es donde el canal es Zona Franca MX, le llamamos Zona Franca TV, pero es Zona Franca MX, si no me equivoco, sí. Zona Franca MX. Zona Franca MX, pero llegan por Zona Franca MX, entiendo, en YouTube. No, Zona Franca TV, así nos puede buscar en YouTube y ahí nos puede escribir, hay un chat donde puede comentarnos cosas, opinar, criticarnos, todo se vale. Gracias, Gabriel. Gracias, señor. Ahí estamos. Vamos a tener una entrevista todavía en Zona de Juego. Regreso.